Nacional España, la Universidad Pública Vasca, instalará un tercer baño para personas no binarias. La ideología de género sigue avanzando en España. La Universidad Pública Vasca ha dado su conformidad a una de sus facultades para instalar un tercer aseo para personas no binarias, es decir, aquellas que no se identifican con el género masculino ni con el femenino. La medida adoptada por el centro quiere contribuir supuestamente a la aceptación, fomento y protección de la diversidad sexual en una sociedad donde los modelos de identidad son cada día más numerosos, según han informado. Además, para contribuir a la mal llamada igualdad, esta institución académica ha decidido dar un paso adelante al supuesto reconocimiento de la diversidad sexual e introducirá en todos los formularios oficiales, como por ejemplo en las matrículas, una tercera casilla en el apartado de sexo para estas personas. Cada vez son más las ciudades del mundo que se someten a los postulados de la ideología de género y transforman los baños públicos para eliminar la distinción hombre-mujer y adaptarlos como sanitarios de género neutro. Lo han hecho ya California y Berlín, entre otras, y también el gobierno de Escocia en sus escuelas públicas. Asimismo, la Consejería de Educación de la Comunidad Valenciana ya ha instado a los colegios públicos de esta comunidad autónoma a que se respete la libre elección de los menores transexuales para decidir el nombre con el que quieren que se dirijan a ellos, así como la indumentaria y el vestuario o aseo que desean utilizar.